Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy les traigo un haul de ropa de Shein que a ustedes tanto les encanta. Ya teníamos, ¿qué? ¿Meses? No sé cuánto tiempo ya teníamos que no traíamos un video de estos. Y no saben, me sentí súper bien mirándome ropa. Pedí varias cositas, chicas, varias. Una de ellas, obviamente, es esta cosa que traigo aquí en el pelo. Y van a decir, Yoshi, ¿y este cabello? Pues es una peluca, chicas, y es de Shein. Oigan, pero que no se me olvide recordarles que tenemos un código de descuento que lo va a estar apareciendo aquí en pantalla. Con el cual ustedes se van a ahorrar unas pesetillas. Así que cada vez que ustedes compren en Shein, por favor, utilicen este código. No estoy segura, pero se los voy a dejar aquí abajito en comentarios. Deben de servir para Estados Unidos y para México. Porque muchas de México me han dicho, Yoshi, ¿por qué aquí no sirve? Aquí no funciona. ¿Qué pasa? Ya estoy arreglando eso. Espero que para cuando ustedes miren este video, ya esté completamente resuelto ese asunto. Y todas las chicas de México lo puedan utilizar. También acuérdense que todos los links de todas estas prendas van a estar apareciendo abajo en cajita de información. Link directo y ID. Para que no batallarme. Para que no me vengan a decir, Yoshi. No, no, no. Todo está aquí abajo. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales. Vayan a seguirme en Facebook, en Instagram, en por todos lados. Para que ustedes se enteren de todo, porque si no me pierdan, rastro. Pero bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo una parte de la ropa que estuve pidiendo, chicas. Pero también pedí calzado y pedí algunos accesorios que ahorita se los voy a mostrar. Lo primero es este... Este suatercito. Mira, ¿no saben cómo se anda usando? Yo lo miré por todos lados y me rehusaba. Me rehusaba a utilizarlo. Yo decía, eso es de viejita. Pero de tanto verlo, dije, a ver, Yoshi, me no. Pídete uno, pruébatelo, míratelo y a lo mejor y te gusta. Y la verdad es que sí me gustó bastante. Está ya large, chicas, si no me equivoco. Y está bien bonito. La verdad es que la calidad de la ropa de Shein, en su mayoría, me ha tocado bastante buena suerte. Ustedes lo saben. Cosas que han estado malas, yo se los he dicho. No me gusta mentirles, pero este está bien bonito. Y siento que es muy combinable. Seguramente ustedes ya lo están mirando de este lado. Se los voy a dejar para que miren así completito cómo se mira. También me pedí esta blusita básica que es talla large. Es de manga larga, chicas. Yo los había visto combinados con blusas así como de cuello. Pero dije, ay no, me voy a pedir una así básica. A ver qué. Y me gustó mucho, me gustó muchísimo. Cómo se mira, pues les digo, también está ya large. Pero eso sí, es como tipo cortita, para que lo tengan en cuenta, plebes. Estira mucho, pero queda como cortita. Y bueno, la peluca, la peluca es una cosa bonita. Déjenme me acerco para que ustedes la miren. Miren, trae lace en esta parte de aquí. Lo único que no me gusta es que se levanta de esta parte de aquí. Pero estas pelucas están hechas para que ustedes las pongan correctamente, que es pegada. Así, solamente que yo no sé cómo se hace. Si ustedes tienen algún tutorial de cómo se ponen las pelucas así pegadas, todo, pásenmelo. Déjenmelo aquí abajito porque quiero aprender. Porque realmente esta peluca está increíble, plebes. Mira, me encantó cómo viene. Así, toda con la trenza. La trenza en la parte de atrás. Déjame, me volteo para que miren. Miren cómo se mira. De la parte de atrás. Sí, mira, bien bonita, la verdad. Y mira, el cabello está súper suavecito. El color. Todo me gustó. Está bien bonita. Pero nada más que sí tenemos que aprender sobre cómo pegarla de esta parte de aquí de enfrente. ¿Ustedes qué dicen? Según yo, había pedido varias cosas en color lila. Así como tipo moradito, pero más pastel. Que por si ustedes no lo saben, es el color de este año. Que por cierto, si ustedes me miraron... Bueno, muchas me preguntaron si me siguen en Instagram. Me dijeron, Yoshi, ¿dónde conseguiste ese traje tan bonito de blazer y de pantalón? Me volví a dar más de fotos con el 14 de febrero y todo eso. Bueno, es de Shein, plebes. Es de Shein. Nada más que no lo tengo ahorita aquí porque está sucio. O sea, ese día lo ensucié y no lo he lavado. Pero les voy a dejar una foto de este lado para que ustedes lo miren. Está increíblemente bonito. Lo único que les quiero decir de ese traje es que yo me lo pedí en talla XL. Ya saben, mi problema con las piernas. Si yo me lo hubiera, a mí me hubiera quedado una talla large perfecto. Pero el pantalón de la talla large me hubiera quedado muy apretadito. Y yo no quería andar batallando. Así que lo pedí XL. Plebes, viene true to size. O sea, no está más amplio ni más chico. No, así. La talla que ustedes son, esa talla es. El saco sentí que me quedó oversize porque pues les digo, es XL. Y yo en realidad soy talla L. Así que estoy segura que una talla L me hubiera quedado perfecto. Pero una simple vez, o sea, me lo puse, me valió, no me importa. Está increíblemente bonito. Me encantó como se miraba. Y saben qué? Hay de muchos colores. Así que no les sorprenda que el próximo pedido yo pida más y más y más. Voy a hacer ejercicio. Tengo que hacer ejercicio para bajar estas piernas y que me pueda quedar la talla L. Aunque ya cuando me quede la talla L, entonces el saco me va a quedar grande. No me importa. Eso se arregla y lo vamos a arreglar. Pero de verdad, ese traje, ese conjunto está bien bonito, Plebes. Ustedes lo tienen que tener en su cross porque de verdad está bien, bien bonito. Y bueno, lo siguiente que pedí es esta blusita, chicas. Vean, dice one day at a time. Por eso lo agarré, por la frase que tiene. Y ustedes saben que me gustan mucho estas blusitas. Ya viene el calor. Ya se viene el calor. Y estas blusitas se te sacan de apuro. Y aquí en los hosts a mí siempre me gusta mostrarles cosas que las saquen de apuro pero que se miren bonitas. Pero hablando de la frase me gustó, es un día a la vez. One day at a time. Nuestra vida debe de ser así y yo la he venido viviendo de esa manera. One day at a time. Me gusta mucho, Plebes, la tela bien bonita y es súper combinable. Así que me gusta. Ah, ah, y la pedí talla L. Lo siguiente, Plebes, que pedí fue este. Miren, este es igual, es el traje igualito que el lilita que les acabo de mencionar anteriormente. Igual lo pedí en talla XL. Yo pensé que no me lo habían mandado. Y cuando estaba abriendo la caja dije, ay no, sí me lo mandaron. Está bien bonito, Plebes, es que esto te saca también de apuros, te miras bien elegante, te miras bien bonita. Nada más que pues me pasó lo mismo. O sea, me queda un poquito grande el saco. Y incluso el pantalón me queda un poquitito grande porque ¿saben qué le pasó con el moradito? Que ya después de ciertas horas como que se aguadió un poquitito. Estoy segura que si me hubiera pedido el L, me pongo una faja y sí me hubiera quedado. Pero pues no todo el tiempo quiero andar con fajas, ¿ok? Pero miren, ese también lo pedí, pero el negro. Estoy olvidando mostrarles esto que tengo aquí. Vean qué bonita bolsa, chicas. Es que vean esta bolsa que bien se mira. Yo no sé si la alcanzan a ver ahí, pero es una bolsa tan linda. Obviamente no está impidiendo una calidad Chanel, ¿no? Pero está bien bonita, te saca del apuro, se ve súper increíble en fotos. A mí me gustó mucho. Yo me la llevé el 14 de febrero y mucha gente me preguntó, ¿qué bonita tu bolsa? ¿Qué bonita tu bolsa? ¿De dónde es? Y luego andábamos en una zona... Andábamos en una zona de ricos plebeses. Mucha gente rica. Y luego, ¡ay, tu bolsa! ¡Qué bonita! ¿De dónde es? ¡Chin! ¡Chin, mi cielo! ¡Chin! Donde había un montón de tiendas. Louis Vuitton, de esas Coach, Genji. Mira, ni puedo pronunciar las marcas. Y todos preguntándome, ¿de dónde es tu bolsa? ¿De dónde es tu bolsa? Esperando que les dijera de una marca bien es papel y fáctica. Y pues, es de ¡Chin, mi cielo! Cuesta como 10 pesos. ¡Ah, mentira! No 10 pesos. Pero, o sea, realmente está barata. Y otra cosa que les quiero enseñar. ¡Oh, my God! Esta es la primera vez que yo me miré un pantalón de estos. Miren, me pedí un pantalón de esos que parecen como de piel. Y es que les voy a decir algo. Mira, esta es talla, déjenme les digo. Esta me la pedí de la sección de Plus Size. Porque el que era de las tallas normales, de las tallas así, yo saben ustedes, ¿no? De las placas. Sí, que se me ofendan las placas. Pero de estas no me quedaba. O sea, no, no daban con mi cadera. Entonces me fui a la sección de Curvy. Creo que este se llama Curvy y Plus Size. Y yo este lo pedí en XXL, plebis. XXL. Cuando me llevo y lo miré, dije, ¡Uy, te imagina! No, esto no me va a quedar. Está muy chiquitito. Pero no saben. Se estira demasiado. Demasiado. Muchísimo. Entonces me quedó un poquitito grande. Yo creo que el XL me hubiera quedado perfecto. Pero me encantó. Me encantó. Lo único, chicas, es que nada más tengan en cuenta que con este tipo de tela, si ustedes tienen celulitis en las piernas, se les va a mirar todo. O sea, se nota absolutamente todo. Es por eso que yo todavía no me siento como tan confiada de utilizar un pantalón de estos. Pero creo que yo me voy a tomar una foto con él y ya veré cómo salgo. Pero está bien bonito, plebis. No es esa... A mí me encantó la tela. Porque no es esa típica tela plástica que te hace notar aún más la celulitis que tengas en tus piernas. O la panza. No. Esta tela es muy distinta. Muy, muy diferente. Y me gustó. No es tan brillosa como la tela plástica. Entonces, no sé. Este me encantó, plebis, cómo se mira. Ok. Lo siguiente... Ay, esto me siento así como en una tienda. Mi sueño siempre fue trabajar en una tienda o tener una tienda de ropa. Así que aquí lo estoy cumpliendo. Lo siguiente, plebis, es este. Miren, es un saco también. Bueno, no es un saco. Es un chaleco. Sí, chaleco. Este es de la talla... Déjenme ver en qué talla lo pedí porque se mira bien grandote. Es talla L. Y viene un poquito amplio. Aunque luego soy... No, please. Luego, mi cuerpo me echa mentiras. Porque yo me miro de una manera. Y luego cuando me pongo la ropa... Madres, me queda pegadita, embarrada. Y yo me quedo... ¿Qué? No, que yo me miraba muy flaca en el espejo. No sé qué está pasando, pero bueno. Lo que era es de uno. Pero, ajá. Talla L, plebis. Y ya me acordé que este sí quedaba así tipo oversized. Pero siento que si te lo abrochas así, se te va a ver bien bonito. Está bien... Está bien nice. Así que este me lo tengo que poner de ya también porque les digo, ya se aproxima el tiempo de calor. Así que no me voy a andar poniendo esta cosa. No va a quedar, pero me voy a tatemar. Ok, pedí esta blusita, chicas, pero esta es básica. Mira, es así blanca nada más. Es talla L. Aunque la estoy mirando grandecita, pero no importa. También me gusta porque como ahorita ando medio gordilla. No, no, medio. Ando gordilla, mis cielas. Ando gordilla. Así que, pues, para que me disimule la panza, que no se me pinte y no ande... Y si como y me inflamo, porque ustedes saben que todos nos inflamamos, pues que no se me mire la panza. Así medio fea. Así que me pedí esta también. Uy, plebés. Ni me acordaba. Ni me acordaba, pero pedí este palazo tan bonito. Vean el tono que es. Es un palazo bien, bien bonito. Y es de manga como tres cuartos, cuello B. Trae, es largo, se les llama culote. Sorry, YouTube, pero así se les llama. Culote palazo. Para las que tenemos culote. Yo no tengo culote. Pero bueno, también trae un lacito en la parte de la cintura como para que se te ciñe mejor y te haga mejor figura. Veremos cómo me queda, plebés. Este lo estuve pidiendo. Ahorita les digo qué talla. Pero se las voy a dejar en pantalla. No la trae aquí, pero allá lo tengo en mis notas. Así que se los voy a dejar en pantalla. No sé. Así se mira súper bonito. Ya que me lo ponga, ya les diré si sí. O sí, no. Pero aquí se mira bien bonito. Ok, también estuve pidiendo estas blusitas. Mira, esta es igual que la blanca que les mencioné. Pero este es este color que les digo que se va a utilizar muchísimo este año. Y dije, no. Yo voy a pedir porque yo necesito andar a la moda. Pero es una básica. Talla L también, chicas. Pedí otra blusita que es esta. Y dice, perfect imperfect. O sea, perfectamente imperfecta. No, bueno. Perfecta imperfecta. Así dice aquí. Perfecta imperfecta. No, perfecta imperfecta. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ustedes entienden esto que les digo. Es talla L. Y bueno, estas blusitas yo creo que a lo largo de los años yo se las he venido mostrando. Les digo, ya va a empezar la calor. Así que yo me tengo que surtir, mis cielas, surtir. Ya para el próximo haul, creo que ya les voy a traer ropa súper de primavera. Pero como aquí todavía está fresquito, me hacían falta unas cositas. Y mira, aquí pedí otra. Esta es talla L. Y es de cuellito alto. No es tan calientita. Yo dije, miércoles, me voy a tatemar con esta blusa porque es así, cuellito alto y todo. Pero no, chicas. Como está bien delgadita la tela y es así como de tejito, como que le entra el fresquito. Así que no me voy a tatemar. Esta está perfecta. Vamos a ver qué tal. Esta es otra blusa. Espérenme. En corte comercial. No, les quería decir, esta blusa es igual a la pasada. Es la misma tela, es el mismo tono. O sea, nada más que es un diseño distinto. Ya es más fresca, cuello en B. Esta también la pedí. Ah, esta la pedí en talla mediana. Siempre fíjense, plebes, en las medidas. Tómense su talla de busto, de cintura y de cadera. Y ya con eso ustedes la arman. Pero mira, esta me gustó por el tono y porque es frescor. Oh my God, plebes, este suéter me encantó. Cuando lo miré, vean esto. Dice, wellness, invest in your happiness. O sea, que inviertas, investigues, así, así. Que inviertas en tu felicidad. ¿No saben qué bonito se miraba ahí en la página, plebes? Yo dije, lo voy a pedir, lo voy a pedir. Y está muy bonito. Siente bien, es como felpa. No, no es felpa. No sé cómo se llama esta tela. Pero eso sí está bien calientito, eh. Está bien calientito. Si es un lugar todavía donde ustedes viven, todavía hace mucho frío. This is the one. Ustedes tienen que agarrar este porque está bien, bien calientito. Miren, este es XS, plebes. Y me quedó perfecto. Súper bien me quedó. Y me encanta porque es bien combinable. Se me hace que se mira como bien elegante. Pero a la vez bien sport. Pero a la vez bien casual. O sea, como sea, lo puedes estilizar y se te va a ver bonito. No sé. Me gustó muchísimo, plebes. Comprenselo. Ok. Esto lo agarré de la parte de plus size también. Es un conjunto moradito. Es un pantalón, chicas. Déjenme ver qué talla. 0 XL. Este ya me lo medí y me pudo encantar. O sea, me muero por tomarme una foto. Bien perrielis. Creo que esta blusa la pedí para este. Qué mensaje. Ya me lo medí. Les digo, creo que este sí me quedó un poquito grande lo que es el chaleco. Pero el pantalón me quedó bien. Y luego es pierna ancha. No, no pierna ancha. Acampanado. Así se dice. Es acampanado. Así que eso también estiliza bien bonito el cuerpo. Como que ahorita quiero comprarme varios pantalones acampanados. A los que a mí no le gustan. Dice que no, que no, y que no, y que no. No que mi decisión dependa de lo que él diga, ¿no? Pero si me dice. Ay, no, no te compras eso. Ya están pasados de moda. Están viejos. Pero a mí me gusta. Y me voy a comprar algunos. Pero miren, está bien bonito. Ya ustedes lo van a estar mirando. Se mira bien nice. A la muchacha se la miraba increíble. Y les digo, ya me lo medí. Ya me lo miré. Y dije, oh, me encantó. Me encantó. Y bueno, lo segundo. Oh, aquí se van las que son fans de la Hello Kitty. Se van a morir. Se van a mirar y se van a cagar. Porque miren, miren, miren el suéter que agarré, plebes. Miren esto. Trae Hello Kitty aquí por la parte de acá. Trae, bueno, acá no. Pero vean la Hello Kitty que trae aquí. Yo me acuerdo. Bien chiquita. Y yo era medio fan de la Hello Kitty. Ya no, ya no, ya cambié eso. Pero lo quise agarrar. Este no es mi estilo para nada, plebes. Para nada. Pero lo quise agarrar porque dije, a ver, Yoshi, te quiero ver en otras facetas. Te quiero ver con otros estilos. Te quiero ver con otros looks para ver qué onda. Capaz sí que ahora yo me miro y digo, a la madre me gusta la Hello Kitty. Pero no, ya me lo puse. Está bien bonito el suéter. Eso no se lo quita. Pero no es mi estilo. Este es talla S, chicas. Bien calientito también por dentro y de excelente calidad. Se siente pesado. No se siente así como una telita. No. Se siente bien bonito. A mí me gustó mucho. Recuerden que todas las cosas que yo no quiera se van a mi página de Bushmark. Ok. Ahí. Ese es mi closet. Está muy bonito. Y bueno, por último agarré este suétercito que según yo lo había agarrado para San Valentín. Y fíjense que sí me llegó como un día antes de San Valentín. Pero luego todo el día del 14 de febrero fue todo loco, sin planearse, que ya no me lo puse. Pero está bien bonito, miren. Y me se diga la calidad, súper así, suavecito, bien bonito. Este yo lo agarré en talla S, chicas. Y sí porque lo miro chiquito, ¿eh? Ok. De ropa fue todo. Ahora les voy a enseñar unos zapatos que estuve pidiendo y que están bien bonitos. Espérenme. Miren, siguiendo con esta tendencia del tono lila, me pedí estos tenis plebes. Le bajé a la luz para que ustedes puedan como apreciarlos mejor. Me voy a acercar un poquitito. Son estos tenis, espero que la cámara los capte. Miren, ahí están. Están tan bonitos plebes estos tenis. Pero ¿saben qué? Me quedaron grandes. Estos vienen amplios, un size, una talla. Así que, por ejemplo, yo soy 8 en número americano, 5 en número mexicano. Yo lo tendría que haber pedido en 4. Para esto sirven estos videos, para que ustedes no cometan el mismo error que yo. Bueno, sí, están muy, muy grandes, pero están bien bonitos plebes y hay de varios colores. Así que, súper recomendado que se compren estos tenis bien a gusto que se andan. Entonces, yo en el próximo pedido sí voy a pedirlos, pero en una talla menos porque me quedaron grandes. Pero están bien bonitos. Y, pues, para andar, les digo, en el tono del año, yo tengo que andar así, tono perrón. Y, bueno, ahí les van otros que también son del mismo tono. Así que, yo les digo, yo estuve buscando a ver qué nos ofrece Shein en el tono de la temporada. Y agarré estos, chicas. Vean esta belleza. Vean esta belleza de zapatillas. Miren qué preciosa está. Estas son 8. Me quedaron perfectas. Están bien bonitas, chicas. Mira. Están increíbles. Me encantaron. ¿A poco no? Mira. Las adoré. Lo único que sí les voy a decir es que traen un olor. O sea, traen olor a China. Así le digo yo. No se me ofendan. Si me están mirando de China y son chines, no se me ofendan. Simplemente que muchos productos que vienen de China así huelen. O sea, no sé. A mí me encanta este olor. Pero porque yo estoy loca. A mí me gusta el olor a gasolina, el olor a resistol, el olor a las fábricas. Me encantan esos olores. Y este olor pudiera, mira, pasarme así. Bien pacheca. Pero nada más les aviso. Si ustedes la piden, sí, sépanlo que va a tener un olor rarón. Uy, chicas. Les quiero enseñar estas también. Que yo... Uf, uf, uf. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Vean esta preciosidad de zapatillas, plebes. Vean esto. Esto está ya 39, pero creo que me quedaron también un poquitito grandes. Como que me acuerdo que me las medí o no. No, estas sí me quedaron bien. No, no, no. Estas sí me quedaron bien. Mira, están preciosas. Chicas, pídansela. Además, en esta temporada también vienen muchos. Bueno, temporada de primavera, verano. Vienen muchos estos tonos. Todo lo que es así vivo verde, azul, naranja. Todo eso viene bien fuerte. Así que yo dije, no. Yo me las tengo que comprar. Ya las había visto en varias ocasiones. Y dije, esas tienen que ser para mí. Y mira, están bien bonitas. Son así como de satín. Están forradas de satín. Y trae esta perlita aquí enfrente. Mira, para que la miren. Está bien bonita. Me encantó. Me encantaron. Los zapatos no se acaban, ¿eh? Estuve pidiendo también. Me pedí estas chanclas. Mira qué bonitas. Familia peluche somos. Son en tono. Talla 38, 39. No, pídanselo una talla más. Yo debería haber pedido 39, 40. Para que me quedaran. Porque estas me quedan muy al puro piosa. O se me sale poquito el talón. O se me sale el dedo un gordo. Así que no. Estas, pues, no me las voy a quedar. Porque no me quedan. Así que, a ver. Alguna de ustedes, si las quiere. Ahí se las voy a poner en postmark. Pero me gustaron mucho. Están bien bonitas. Pero no me quedaron. Pero si las quieren pedir. Sepan que no tienen que pedir. Como si son, vamos a decir, son 39. Yo soy 39. Las tengo que pedir 39, 40. No uno menos. O sea, no uno atrás. De hecho, no. No, mis sierras. Pídalo uno más. Agárrate con estas zapatillas que te voy a enseñar. Mira esto. Mira esto. Las Louis, las Louis Boutin. ¿No cómo se llaman? Las Louis Boutin. Ellos tienen unas lentes así. Mira, las voy a acercar. Las voy a acercar para que le enfoque la cámara. Es que no me, no la quiero enfocar. Ahorita vas a ver cómo no me la vas a andar enfocando. Enfócala. O sea, ahí está. Ahí está. Mira, así se miran. Obviamente no se miran carísimas de París. No. Pero, mija, dalgatazo. Eso es lo que te quiero decir. Dalgatazo. Están mis perritas, ¿eh? A mí me gustaron. O sea, yo ya me vi con algún outfit tomándome una foto con estas. Ya las pedí en talla 40, chicas. Uy, mami. Yo soy de Sinaloa. Y, mija, toda sinaloense, menos yo, toda sinaloense buchona utilizaba esta zapatilla. Y, pues, me encontré una suela roja en chin. Mira, a la mitad, pero suela roja. Mira esta zapatilla clásica buchona. O sea, no me vas a decir que esta no es la zapatilla que cada buchona traía en Sinaloa. Y las wannabes también querían ser de Sinaloa. Pero, Pledes, yo las miré y dije, oh, sí, las voy a pedir. Las pedí en talla 39 y me quedaron bien perfectas, ¿eh? Bien perfectas. Me encantaron. Me muero por hacer un outfit buchón. Ahí viene la buchona, vestida y a la moda, con los tacones listos. Ay, Pledes, aquí sí me puse súper triste porque me pedí estos. Son como chanquitas, no sé. Pero miren esta belleza de zapato. Miren qué bonito está. Déjenme se los acerco para que lo ponga en la cámara bien. Vean qué precioso el tono y todo. No me quedaron plebes. Lo pedí en talla 39, bien en amplios. Les pudiera decir que en un próximo pedido las voy a pedir, pero no. ¿Saben por qué? Mi pata está bien flaca. Cuando bajé de peso, me adelgazó mucho el pie. Y estos son bien amplios. Así que, si tienes como tu pie gruesito, te van a quedar perfectos. Pero si no, pues no, mi cielo, te van a quedar nadando. Y pues a mí me quedaron así, nadando. Entonces no me los puedo poner, pero están súper bonitos, plebes. Y hay de varios colores. Hay amarillos, hay rosas, hay verdes. Y no me acuerdo cuál otro. Pero estos tres sí me quedaron bien presentes, pero están bien bonitos. Tienen su correo también en la parte de atrás, pero pues no. O sea, mi pata nadaba en esta cosa. Entonces no pude, plebes. No me quedó. Necesito un size menos y que esté un poquito más apretada a los lados. Ok, me pedí varias cosas también, así, mira. De otras secciones de ahí, de Shein. Me pedí dos pasaportes. Bueno, no pasaportes, sino de estas cositas donde se mete el pasaporte. Mira qué bonito. Ahí está. Mira qué bonito. Uno rosa y uno negro. Uno para mí y uno para Oscar. Y necesito comprar uno a la niña, más chiquitito. Porque próximamente vamos a viajar. Entonces los agarré. Están bien bonitos. Darán el gatazo. Tampoco esperan una calidad increíble, pero te hacen el par, la neta. También, chicas, me agarré unos tatuajes. Miren, tengo tiempo queriendo hacer un look así de chola y todo eso. Y no había encontrado tatuajes. Bueno, había encontrado en Amazon, pero eran como 1500 tatuajes. Y yo decía, no, qué voy a hacer con tanto, ¿no? Así que estos me los encontré en Shein. Son de esos que se pegan como con agua. Vamos a ver qué tal. Y por último, por último, me pedí esta cosa. Aquí les las enseño. Esto ha andado mucho de moda porque con este artefacto te haces chinos sin calor. Mira, déjate enseño. Te lo pones en la cabeza según así y te enrollas todo el cabello. Y en la mañana te van a amanecer unos chinos perfectos como si te los hubieras hecho con una pinza. Así que yo lo pedí. Lo vamos a estar probando y vamos a ver si es cierto que te hace esos chinos sin calor. Si ustedes lo han utilizado, déjenmelo aquí abajito en comentarios y platíquenme. ¿Qué tal? Yo no sé. No sé si funciona o no funciona, pero yo lo quiero probar. Ok, mis chicas. Ese fue el haul del día de hoy. Cuéntenme cuál fue la prenda que más les gustó. Díganme también si me extrañaron o no me extrañaron. Recuerden, tenemos código de descuento sobre aquí en pantalla. Síganme en todas mis redes sociales. Recuerden que también en Facebook hacemos lives y de todo eso, de todo un poco. Así que por allá las espero. Les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chau! 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 ¡Suscríbete!